Aprovechando que ha pasado por Madrid Estatal Filomena, que es la borrasca que nos ha dejado un manto de nieve precioso en toda la comunidad de Madrid, hoy os voy a enseñar cómo utilizar el Mini 2 para grabar vídeos en condiciones de nieve. Dentro vídeo. Bueno, pues aunque no lo parezca, no es fácil, no es sencillo grabar vídeos con un manto de nieve y básicamente es porque la nieve al ser muy blanca refleja muchísima luz, ¿no? Entonces hacer una correcta exposición a veces se nos hace un poco cuesta arriba. Pero no pasa nada porque aquí estoy yo para enseñarte cómo hacer una correcta exposición para que nuestros vídeos de la nieve se vean súper súper chulos. Pero antes de nada vamos a ver los vídeos que he hecho esta mañana con el Mini 2 sobre la nieve y ahora vamos a ir analizando este vídeo poco a poco. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Lo que vamos a necesitar sí o sí para intentar frenar un poco esa reflexión de la luz que nos da la nieve Vamos a necesitar sí o sí filtros de densidad neutra Hoy os traigo, que me ha venido de perla, esto de la nieve para enseñaros estos filtros de densidad neutra Os traigo los filtros de la marca Freewell Que ya os digo que son los mejores que existen ahora mismo en el mercado para el Mini 2 Y es por varias razones, primero el precio muy asequible para todos Y segundo es porque estos filtros vienen ya polarizados Vienen polarizados y entonces vamos a poder hacer vídeos sin reflejos Incluso a contraluz como el ejemplo que estáis viendo ahora mismo en esta toma Está grabado completamente a contraluz y no nos da ningún reflejo gracias a los filtros polarizados de Freewell Y como estaba el sol fuera, bueno mira lo tengo puesto por aquí Como estaba el sol fuera, he usado de este pack que por cierto os dejo en la descripción de este vídeo Enlaces para que podáis ir a ver el pack que os estoy enseñando Para que podáis compararlo, para que si queréis comprarlo Lo tenéis ahí en la descripción del vídeo, el enlace de Amazon Y bueno, como estaba el sol fuera y hay mucha nieve Yo he usado el filtro de densidad neutra más alto Que en esta ocasión es el ND64 Si lo veis por aquí, a ver si lo podemos mostrar Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese es el filtro de densidad neutra ND64 Y bueno, vamos a quitarlo un momentito para que veáis que sencillo es ponerlo Es muy fácil, con el gimbal cogido con dos dedos ¿Vale? Vamos a coger el gimbal con dos dedos A ver si os lo puedo enseñar aquí Así Y lo vamos a posicionar en su sitio ¿Vale? Así de sencillo Ahí estaría Como veis encaja a la perfección ¿Vale? Están diseñados para que encaje en este mini 2 A la perfección Ahí estaría puesto ¿Vale? Y ahí lo tenéis Bueno, pues en esta cajita que viene el ND Viene cuatro filtros ¿Vale? Lo tenemos aquí El ND64 que ya lo hemos visto Tenemos un ND16 No sé si lo vais a poder ir viendo Os lo pongo por ahí ND16 Este es un ND8 ¿Vale? Y el ND32 Según las condiciones que tengamos Vamos a usar uno u otro Ya os expliqué en el vídeo pasado Cuando hablamos de filtros de densidad neutra Que estuvimos viendo los filtros de densidad neutra Un poco más económicos para el mini 2 Os expliqué que Para poder Para saber Cuál filtro elegir en cada momento Lo que vamos a hacer es Poner nuestra velocidad de obturación Como tenemos que tenerla Que como ya sabéis Tenemos que tener siempre Para que el vídeo salga De una forma profesional Con un desenfoque de movimiento correcto Tenemos que cumplir las reglas De los 180 grados Y os la recuerdo un momentito Que esta regla decía que Si estamos por ejemplo Grabando a 30 fotogramas por segundo Tenemos que poner una velocidad de obturación De 1 partido por el doble De esos fotogramas por segundo A los que estemos grabando Es decir Que si estamos grabando A 30 fotogramas por segundo Que es el caso del mini 2 Yo he grabado 4K a 30 fotogramas Vamos a poner una velocidad de obturación De 1 partido por 60 Si esa es la regla de 180 grados Siempre velocidad de obturación 1 partido por el doble De fotogramas por segundo Que estemos grabando Si grabamos a 25 fotogramas por segundo Pues 1 partido por 50 ¿Vale? Bueno Pues eso Lo que os digo Vamos a poner Vamos a poner por supuesto Exposición en modo manual Velocidad de obturación correcta 1 partido por 60 ISO a 100 ISO al mínimo Y ahora vamos probando Con que filtro de densidad neutra Podemos alcanzar nuestra exposición La que nosotros queramos elegir Tengo que deciros una cosa Muy importante chicos Y es que cuando estemos grabando En condiciones de nieve La nieve es blanca ¿Vale? Entonces vamos a elegir siempre Un pasito por encima Nuestro exposímetro En vez de dejarlo a cero Cuando estemos grabando en nieve En esta ocasión Lo vamos a dejar siempre A más uno ¿Por qué? Porque Bueno La mayoría de las Bueno Todas las cámaras Están configuradas O están dispuestas Para que el nivel 0 Sea un Un valor de gris neutro ¿Vale? Y entonces Pues si lo ponemos a cero La nieve se va a ver gris Y nosotros queremos Que la nieve se vea blanca Con lo cual tenemos que darle Un pasito más al exposímetro Y vamos a exponer En esta ocasión Cuando estemos grabando Con nieve Siempre el fotómetro ¿Vale? El exposímetro Creo que me estoy inventando Las palabras El fotómetro El fotómetro Lo vamos a poner A más uno ¿Correcto? Y así de sencillo Vamos probando A ver que filtro Cuál es El ND8 El ND16 O el ND32 O incluso El ND64 Si hiciera falta Como ha sido mi caso De hoy Porque estaba el sol fuera Para ir probando Y hasta conseguir La correcta exposición Y olvidarnos Y hacer unas tomas Fantásticas Con nuestro mini 2 Y bueno chicos A mi ya solo me queda Deciros lo que os digo siempre Y es que estos vídeos Yo los hago siempre De forma gratuita Para vosotros Y los hago por dos razones Y es porque quiero Y porque me da La gana Y solo os pido una cosita Cambio Es que perdáis Un segundito De vuestras vidas En darle al botón De suscribirse Y activéis la campanita Esto para vosotros No es nada tío Que es un segundo De vuestras vidas Y la verdad Es que a mi me ayuda Muchísimo A poder mantener Este canal vivo Y poder seguir haciendo Este tipo de vídeos Para vosotros Así que sin más Recibid un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!